Hoy, 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 en el del crema soy, leeremos todos sus mensajes, contestaremos sus preguntas, además hablaremos del transporte dentro de Japón. Muchos nos han escrito haciendo preguntas y aquí se las responderemos a todos ustedes. Diego Velázquez nos pregunta que si los precios estimados que dimos en el video pasado son para la ida y vuelta o solo ida. Generalmente los precios que se muestran en las páginas son de ida y vuelta, ya que si uno compra por separado los vuelos, es más probable que salga más caro al final sumando el precio de los dos vuelos. Además está sujeto a disponibilidad, ya que la mayoría de la gente compra ambos vuelos y se agotan los lugares. Alex Coria nos pregunta ¿Y si charteamos un vuelo? Desconozco la información de los vuelos charters y cualquier cosa que pueda decir puede estar errada. Por eso, si alguien sabe sobre el tema y tiene información, compártala, quizás sea una opción para todos. Luis Recorona nos hace una petición. Quiere que hablemos sobre las personas que quieren ir pero no tienen con quien ir. Porque ir a un país que se desconoce y no se hable el idioma se hace más complicado. Si alguien está en la misma situación y busca encontrar a alguien o algunos con quien compartir hoteles y principalmente compartir la aventura, a través de los diferentes foros, pónganse en contacto para así organizarse. Hay muchas opciones en donde puedan publicar para ver si alguien se les une. Sí, Japón es algo extraño para nosotros, pero nada imposible. Les vamos a dar tips con los cuales sin una gota de japonés o inglés pueden sobrevivir. Los precios al momento. ¿Cómo están los aviones en este momento, los pasajes aéreos para viajar a Japón? Si los compráramos hoy día 12 de mayo, vamos a ver en qué precio están los vuelos a Japón. El directo en momentos oscila de los $36,000 a los $35,000 pesos y los vuelos con conexión en Estados Unidos y Canadá están entre los $17,000 y $18,000 pesos. Como lo comentamos la semana pasada, los precios aún siguen altos. Hay que esperar un poco más a las promociones y a los descuentos que vienen. El transporte dentro de Japón podría parecer muy complicado y a primera vista sí lo es, pero no hay nada de qué preocuparse. Al entenderlo te moverás con mucha facilidad. Una de las principales e indispensables ayudas para cualquier visitante es el Japan Rail Pass. Este es un boleto multifuncional para usarlo dentro de Tokio y otras ciudades que se visiten. En Japón existen varios tipos de metro y tren. La principal compañía es la estatal Japan Rail. Cuando vean este logo, con su Rail Pass podrán ingresar ya que es un pase de viajes ilimitados por cierta cantidad de días. Esto incluye tren bala y las líneas de tren de cada ciudad que son las principales y los llevan a todos lados. Por $260 dólares ustedes pueden viajar durante 7 días de punta a punta del país. O si piensan estar más tiempo pueden comprar el de 14 días por $420 dólares. Como recomendación, si ustedes van a estar 8 o 9 días no les recomiendo gastar en el de 14 porque sería mucho dinero desperdiciado. En dado caso solo les faltaría el transporte del aeropuerto, dependiendo si es Haneda o Narita. A Haneda podría moverse con el pase de un día que se venden las máquinas y para Narita deberán comprar el tren que les costará $25 dólares aproximadamente. Por eso no le veo el caso de gastar $160 dólares en un pase de dos días. El Rail Pass ustedes lo pueden comprar ya sea por internet, necesitan una tarjeta de crédito y se los envían a domicilio, o en las diferentes oficinas de representación japonesa cerca de su localidad. Abajo en la descripción les dejo el link para que busquen la más cercana. Si vives en la Ciudad de México, en la Colonia Roma y Condesa hay diferentes oficinas donde lo adquieres y el mismo día te dan este comprobante. También en el link vienen las direcciones, ya sea por internet o en alguna oficina tiene el mismo costo, solo varían los cargos por servicio. En ambos casos te entregan un comprobante como este, el cual ya en Japón tienes que canjear en alguna de las oficinas por su pase que es este. Atención, este pase solo se puede adquirir desde tu lugar de origen, no lo venden en Japón, por eso es mejor que lo compres desde casa antes de tu salida. Ojo, cuando lo adquirí me hicieron una recomendación. Al llegar a Japón, cuando pasen por migración, no hacerlo por las máquinas automáticas y hacerlo con el personal de migración, esto ya que te ponen el sello de entrada y te lo piden al hacer el canje de tu pase. Un viaje común entre Tokio y Osaka cuesta alrededor de 200 a 250 dólares solo la ida, así que por mucho comprar el pase nos conviene, ya que puedes ir a Hiroshima, Sapporo, Nigata, Nagano y a donde se te ocurra en tu estancia. Al planear su viaje, vean en qué horario llegan, ya que si llegan por la noche no tiene sentido que en el aeropuerto canjeen su pase inmediatamente, ya que perderían un día del pase y al final no les convendría. También deben de ver entre qué días les conviene más usarlo, la vigencia del pase para usarlo es de tres meses, así que cómprenlo en promedio un mes antes de salir. Y se han de preguntar, bueno y mientras ¿cómo me traslado? Tokio por ejemplo tiene una infinidad de transporte que parece confuso, pero ya que uno lo entiende se le facilita. Antes que nada y para que no se nos complique más, las líneas también son de colores, como aquí, pero los nombres son difíciles, entonces decidieron que para que fuera más sencillo la línea tendría una letra y cada estación un número, así que eso nos facilita la vida. Y esto aplica en los diferentes metros de todas las ciudades, si van a visitar otras ciudades como Hiroshima, Kioto, el pase les servirá en muchas ocasiones y si no, deberán adquirir boletos de metro, frente a las máquinas expendedoras siempre se muestra la tarifa al lugar donde van y si se equivocan, a la salida no les dejan salir y tendrán que pagar la diferencia en otra máquina sin ningún problema. Los precios por viaje en metro varían, pero en promedio son de 300 yen a 500 yen. Siempre las estaciones del tren bala o chinkansen como se le conoce, son diferentes a las de las líneas locales, con tu pase entras por un costado en donde encuentras a los policías, los cuales revisan tu pase y te dejarán pasar. Puedes hacer reservación de asientos para tus viajes largos o si no tendrás que formarte en los vagones asignados a los no reservados. Siempre revisa los horarios porque además de ser puntuales, hay diferentes tipos de trenes, los express que hacen pocas paradas y los normales que se detienen en muchos lugares. Si pierdes el último tren de la noche, podrás tomar el autobús de la misma compañía, pero este demora mucho más tiempo. En todo Japón, en sus ciudades, además del servicio de Japan Rail, existen diversas compañías de metro, por lo cual cada quien tiene sus líneas y sus costos, pero hay pases diarios con acceso a todas las líneas, todas las máquinas, tienen la opción del idioma en inglés para facilitar su uso. Ya que con el pase de tren uno puede moverse a donde quiera, no es tan común usar el autobús o los taxis. Si vas a usar un taxi, debe de ser una verdadera emergencia y debes estar consciente de que son muy caros. También existe el servicio de Uber en Tokio por si lo requieres. En conclusión, la mejor manera de moverse en todo Japón como extranjero es con el Japan Rail Pass, ya que incluye muchos de los principales transportes dentro de las ciudades y en conexión con estas. Te puedes desplazar desde Sapporo en el norte hasta Kagoshima en el sur, solo con este pase las veces que quieras. Como recordarán, el plan del año pasado no era jugar el segundo partido en Osaka, y gracias a este pase, mucha gente pudo ir y venir con facilidad desde Tokio a Osaka. No se pierdan los siguientes vlogs, seguiremos hablando de temas sobre Japón, mándenos sus comentarios, visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, déjenos sus preguntas que nosotros responderemos a todas. ¡Y vamos América! En primer lugar, las fechas ya están dichas, es del 8 de diciembre al 18 de diciembre, entonces partiendo de ahí hay que buscar vuelos. Hay muchas...